Yo declaro la guerra. Al cabello quebradizo y a las puntas secas. Shampoo L'Oreal El Big Nutri Ceramide. Cierra las fisuras del cabello. Incluso las puntas son reparadas. Hasta 40% menos de quiebra de cabello al peinarse. Adiós a las puntas secas. Shampoo y acondicionador El Big Nutri Ceramide. L'Oreal, porque yo lo valgo.